¿Qué ha sido una experiencia muy enriquecedora? Ha sido una experiencia muy enriquecedora, el tema de monitoreo es parte de lo que trabajo actualmente. Me ha servido porque he visto los puntos de discusión que actualmente son tren en el tema de la conservación y el monitoreo. Para mí ha sido muy enriquecedor, aparte de conocer a muchas personas, me llevo muy buenas experiencias. Sí, lo que aprendí creo que va a ser muy valioso en mi trabajo actual porque actualmente coordino las acciones de monitoreo en el corredor ecológico de la Sierra Madre Oriental, donde la capacidad instalada es mucho menor que la que estoy viendo aquí en Mesoamérica. Entonces creo que hay muchas áreas de oportunidad donde trabajamos con las universidades locales, que es mucho de lo que se está platicando ahora, con las comunidades que también se encuentran en la región donde trabajo. Creo que más allá de las metodologías, creo que voy a poder generar sinergias con mucho de lo que aprendí en este taller y aparte generar colaboraciones con los mismos actores con los que ahora me estoy encontrando en este taller.